¡Ay! ¡Qué buena idea has tenido de dar este paseo en barca! ¡Ay! ¡La brisa del mar es tan saludable! Pero hay muchas olas, ¿eh? Y a mí lo que me preocupa son esas nubes. ¡Ah! Tranquila, he consultado la predicción del tiempo y hoy es imposible que llueva. Bueno, tú lo dices, aunque yo volvería por si acaso, ¿eh? No te preocupes, y son cuatro nubecillas de nada. Va, sí, continuemos. Vayamos hasta esa isla. Venga, crema fuerte, grumete. ¿Seguro que no llueve hoy, Lulo? La predicción del tiempo lo decía bien claro. Domingo, sol todo el día. ¡Lulo! Pero Lulo... O decía lunes. ¿Qué día es hoy? Bueno, bueno, menos mal que llevo paraguas y así nos refugiamos de la lluvia. Pero tú no te vayas, que los lunes aún tienen mucha vida. Va, ahora esto no abre. No, 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 no Gracias por ver el video.